Ciencias de la Salud al Servicio de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos. Con el propósito de hacer frente a la violencia, la desigualdad, la discriminación y cualquier acción que atente contra la dignidad de las personas, la Dirección General de la Universidad de la Salud, como autoridad responsable, a través de mi persona, hace público este pronunciamiento de cero tolerancia a las conductas de violencia de cualquier tipo, o sigamiento y acoso sexual, así como a cualquier otro comportamiento que atente contra la dignidad e integridad de hombres y mujeres, y particularmente de mujeres. En la Universidad de la Salud, quedan estrictamente prohibidas y serán sancionadas las siguientes conductas. Tener contacto físico de naturaleza sexual, tocamientos, abrazos, besos, manoseos, sin el consentimiento expreso de la persona que lo recibe. Ofrecer y aceptar regalos, dar preferencias individuos o notoriamente diferentes a cambio de conductas sexuales, o manifestar directa o indirectamente y de manera constante el interés sexual por una persona, sin el consentimiento expreso de la persona que lo recibe. Exhibir conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles, a fin de someter a otra persona. Observar a una persona de forma presencial o mediante el uso de medios electrónicos, mientras se encuentre en espacios privados, como son los vestidores o sanitarios. Condicionar la obtención de un empleo, su permanencia en él, o las condiciones de éste a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias, en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas con connotación sexual hacia otra persona, referentes a la apariencia o a la anatomía, ya sea presencialmente, ya sea por cualquier medio de comunicación. Condicionar la prestación de un trámite, servicio público, evaluación escolar o actividades académicas, a cambio de que la persona solicitante acceda a sostener actos sexuales de cualquier naturaleza. Expresar insinuaciones o invitaciones, pedir favores o proponer citas o encuentros sexuales sin el consentimiento expreso de la persona que los recibe. Emitir insultos, expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o las describa como objeto sexual. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona, referentes a la apariencia o anatomía con connotación sexual, ya sea de forma presencial o a través de algún medio. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales, o sobre su vida sexual sin el consentimiento de la persona aludida. Exhibir en el protector de pantalla, de la computadora o de los elementos electrónicos, o enviar a través de algún otro medio de comunicación, imágenes, videos, carteles, calendarios, mensajes, fotos, afiches, ilustraciones u objeto con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona con el fin de afectar su integridad, estatus u honra. Mostrar pública y deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Insinuarse sexualmente a otras personas sin el consentimiento de éstas. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o dañen la dignidad, integridad o libertad de las mujeres o de cualquier otro miembro de la comunidad uniza. La ejecución de estas conductas, así como la negligencia de las autoridades para atender las quejas y denuncias presentadas al respecto, configura sanciones de distinta naturaleza. Los exhorto a todos los presentes y a los ausentes integrantes de la comunidad de la Universidad de la Salud a dar cumplimiento cabal a este compromiso ético, jurídico y humano que hoy estamos asumiendo y que debemos conducirnos según los principios de igualdad, no discriminación y cumplimiento de los derechos de las mujeres en particular. Es de la mayor relevancia expresarles que como director general de la UNISA asumo el compromiso ético ineludible de prevenir, atender, identificar, detener, sancionar y erradicar o al menos intentarlo todos los comportamientos de violencia, hostigamiento y acoso sexual contra las personas y en particular contra las mujeres. Por esta razón les convoco de nuevo, particularmente a quienes conmigo comparten la función de autoridades de esta universidad, a que normemos nuestra conducta de acuerdo con este pronunciamiento a efecto de eliminar cualquier comportamiento de violencia, hostigamiento y acoso sexual en contra de las mujeres. Todos y todas debemos predicar con el ejemplo. En este contexto, todos y todas debemos garantizar y dar cumplimiento al derecho de todas las personas que integran la comunidad UNISA. En particular, cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y cero impunidad en la Universidad de la Salud. El presente pronunciamiento ya está en vigor. Hoy, 25 de noviembre del 2022, lo ratificamos y lo hacemos público en la Universidad de la Salud. Los convoco a que lo hagamos efectivo a cada momento y cada día en nuestro campo universitario y si se puede, fuera de él también. Muchas gracias. Ciencias de la Salud al servicio de México. Gobierno de la Ciudad de México. Ciudad innovadora y de derechos.